Bueno, eran dos pilotos con una aeronave bimotor que lo hacían de la ciudad de Tandil con destino a la ciudad de Córdoba. A raíz del mal funcionamiento de uno de los motores, declaran el estado de emergencia y bueno, nos convocan, participamos con cuatro unidades, tres unidades de ataque más una unidad de traslado sanitario. Afortunadamente, la experiencia de los pilotos pudo aterrizar sin ningún tipo de inconvenientes. Trabajó también bomberos de Fuerza Aérea Argentina con dos unidades y bomberos de ANAC. ¿Cómo fue el operativo cuando llegaron a la pista? En el momento mismo del aterrizaje, ¿cómo se produjo? Bueno, el señor Galeto, que es el encargado de este tipo de emergencias, coordinó todas las tareas, trabajamos conjuntamente, como le decía, con bomberos de Fuerza Aérea que hicieron con dos unidades de ataque y bueno, la aeronave hizo un aterrizaje perfecto a pesar de que funcionaba un solo motor, pero el protocolo es tener los vehículos de extinción de incendio y de rescate sanitario en caso de que se produjera algún tipo de inconveniente. ¿La aeronave aparecía de mucha antigüedad? ¿Ese era al menos lo que se comentaba una vez que se generó el aterrizaje? No tengo conocimiento exacto, pero es una aeronave que quizás supere los 40 años de utilidad. Son aeronaves que quedan muy pocas en el país. ¿A quién le pertenecía el avioneta? El avión es de Fuerza Aérea Argentina y quienes piloteaban la aeronave eran pilotos de Fuerza Aérea Argentina. ¿Eran oriundos de Tandil? En teoría sí, el destino era Tandil-Córdoba, en un principio creeríamos que sí que eran de la localidad de Tandil.